Continúan las plantaciones de árboles y diversas instituciones educativas de Yurimaguas. Muy temprano, la directora de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Cecilia Atahualpa Pedreros, en representación del gerente subregional Daniel Arriola, participó de las plantaciones de árboles que se realizó en el Colegio Marcelina López Rojas, ubicado en la quinta cuadra de la calle Libertad. Nuestro compromiso era de sembrar vida, gracias al apoyo de las instituciones de Pedamal y la municipalidad que nos dan plantones y abono, y todas las semanas estamos comprometidos a visitar las instituciones educativas y sembrar plantones. Hasta la fecha ya se han plantado 24 árboles en esta institución educativa, se han sumado al trabajo los docentes, plana jerárquica y estudiantes, quienes se comprometieron en cuidarlos como se merecen a este ser vivo, que ayudan y protege nuestro planeta y contribuye con nuestra salud. Un gran compromiso porque nuestros niños ya están, ellos formando parte de esta acción que el gobierno subregional nos está enfocando, dando como un obsequio, un plantón y nuestra institución como familia también se compromete al cuidado y a la preservación del medio ambiente. ¿Para qué aprendan a cuidar las plantas? Porque algunos vienen a pisar, cuando juegan fútbol acá lo patean y viene la pelota encima, lo daña, que las plantas son vida, son lo que da vida a las personas porque son los que dan el oxígeno. Gobierno Regional de Loreto, nuestro compromiso es con todos.